PUBG Mobile es uno de los Battle Royale móviles más populares del mundo, con más de 50 millones de jugadores activos diarios y con más de 1.000 millones de descargas. Compite con otros jugadores y descubre quién es el que sobrevive hasta el final. Puedes jugar tanto solo como en dúo como en escuadrón, en el modo Battle Royale o en otro de sus múltiples modos de juego. Cuenta con un total de 6 mapas diferentes y cada uno con características y experiencias de juego únicas. También suele hacer muchas colaboraciones, las más conocidas, Spider-Man No Way Home, Baby Shark, la serie de Amazon The Voice y un largo etc. Además, este 13 de septiembre han incluido el nuevo mapa NUSHA, el mapa más pequeño jamás creado, optimizado para partidas rápidas e intensas. Es un mapa pequeño de solo 1x1km en comparación con el mapa clásico de Herangel, de 8x8km. Pensado sobre todo para sesiones cortas, de una media de 8 minutos, para los entusiastas de los tiroteos cara a cara. También incluye contenido completamente nuevo, como casas que se pueden quemar, ballestas tácticas, quads de playa, etc. Así que si no te quieres perder todas estas características, en la primera línea de la descripción tendrás el enlace para descargar de manera totalmente gratuita PUBG Mobile y empezar a experimentarlo por ti mismo. Ni de coña, tú. Mira que feliz está ahí con su cubito de Rubik, eh, el cebollita. Ahora esto lo bueno es que lo puedo poner más lejos y gotillear así un poco. Están allí. Correcto. Ah, lástima. Es correcto, es correcto. Chungo, seguro, ¿no? Estaba claro que la motomami tenía chungo. Juegale tiene simplemente un nivel de juego muy bajo en términos generales. No sé a qué te refieres. Lo que tiene es mucho jugador nuevo, porque el juego te lo regalan hasta la caja de cereales. Básicamente, si el juego no lo regalasen tanto, como ocurría antiguamente, pues no habría... Tanto jugador nuevo, ¿eh? Es lo que creo. Está con la gira ensangrentada ya, tú la notas, ¿eh? Muchas horas, ¿no? De vicio. No me saques de quicio. Es que le meto el enganche y es que da exactamente igual, Julio. Es que para cuando llego ya no lo tiene, ¿sabes? Lo compréis que dos a cinco dólares. Ya estaba menos, yo creo. Ya está menos de cinco dólares. Vale, están reparando este. Parece el único, ¿no? ¿Plady? No. Por ahí estaban haciendo cosas, pero no reparando, con lo cual... Nos da un poquito igual. No, 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 no. ¿Esta que la pasa? ¿Es Jesucrista o qué? ¿Es Jesucrista la tía o qué? O sea que da un cuelgue La compañía iría Vale, una Esa no la golpeamos porque tiene el chungo ese No, el Tiempo brestado Dale, dale, corre, corre Rata como giró, eh Justo Uy Ay, game Va a salir cara la linternita Compañero Te va a salir cara la linternita Pla, pla, pla y pla Beneficio De agarrar la caja Pues quitarte las cadenas esas Que se rellenan a la izquierda Con lo cual con eso lo que ocurre es Que si lo tienes lleno Te van saliendo cadenas por el mapa Y te frenan Vale Y este está también operativo No se te ve No se te ve Apenas Es increíble, tío, esta peña Que acierta la sobrecarga y todo, eh No le estimula el pulso Para el rusero A la motomamis Bueno Me ha vuelto Ahí está Maletín, por supuesto Como se le para lento Nos hace falta maletín, ¿no? Vale, lo suyo sería quedarse aquí en esta zona, eh Te diría Si está intacto Ahí la enganchó bien enganchada, eh Se le juntó con las del suelo Bien Bien Los otros se están curando, ¿no? Vale, a ver este de aquí Aquí está Enea, creo Guay Estos tres queremos proteger El allí pasando Y por aquí venía la otra, ¿no? Que la he visto yo andando ¿Cómo estás? Cristian Hello Muchas gracias por ese décimo mes A tope Gracias por tu apoyo Oh, le di a la motomami Número uno Este estará iniciado prácticamente Y han tirado para allá Vamos a romper aquí Vale, el de allí Aquí Hay que proteger estos, eh A tope Esta zona está bastante limpita de palés Con lo cual Veremos a ver, ¿no? En ese momento Y le denuncio la cuenta Es igual porque hay tiempo prestado Por defecto Ahora Mira, mira, mira Las motomamis Como les gusta A estar iniciado entero O sea, que guay Y ese muro invisible, ¿qué? ¿Qué tal? Bien, ¿no? El muraco invisible Vale, este está entero reiniciado Están curando, bien Y van al generador de allí Ok No vamos a ir para allá Ni por asomo Es lo que quieren Realmente Vale Vale, media vuelta Volvemos Despacito Suave, suavecito Hay que vigilar muy bien Los motorcitos Placapliplo Placapliplo Buen intento de chungo ese Bloquetón Plapliplo plom Un año con este grande Muchas gracias Itanerre Con Yuri Match Por tu apoyo Vale, aquí viene la motomami Esta Pero queremos A esta de aquí Uy Quito con este generador En un momento Tío, te flipa Como ha subido Eso en dos segundos Esa está ahí en el límite En dos segundos Uff Pego en la piedra Tío Vale El generador de allí No me preocupa tanto Como este Yo creo que va a intentar Cazar a esta ya Porque los otros Tienen que reparar Del tirón El generador de allí Así que vamos a por esta Yo creo ya El tirón El tema es que Estará diciendo Seguramente Está conmigo Está conmigo Podéis reparar Podéis reparar Tal ¿Sabes? Y esta zona Está peta de pales O sea que Quito con eso Ahora el tema Es que En lo que llego hasta allí Ese es alta Son dos allí ya Y si no No me lleva ninguno Están reparando Estaba claro Si es que lo leo Lo leo Lo leo Vale Yo no tiro derecha Pero por aquí Tenemos a la otra Motomami ¿No? Y por aquí Yo creo Aquí tenemos a la otra Se me dan todos a un cuelgue Tío Por disgrace Bueno Esta no Realmente Está la palma Ahora me vendría bien Que no tuviese un cuelgue ¿Sabes? Porque tendrían que venir todos Tenían que curarse Tendrían que venir todos Pero está un cuelgue Con lo cual Abreme Y se tiran Pues que dice Motomami Pues que le gustan los motores Y son mamis Más claro agua Tú Ya lo ves Ya lo veis Bueno Se intentó hacer algo ¿No? Ni tan malo Blanco y en botella A echar otra Con el cebollita A ver si podemos Hacerlo mejor 37.000 puntos Igualmente Not bad Estaban todos a un cuelgue Ya Sala de los trastornados Mira La sala de los haters Locos No será aquí Donde se van Todos los baneados ¿No? Yo creo que sí ¿No? El de Day Before Para nada pinta estafa ¿No? Huele un poquito mal Ese juego Sí Pero Ojalá Ojalá Y me equivoque Vamos Ojalá Ojalá Y sea igual Que Que como han enseñado En los tráileres Hostia Mira Un Micaelo Curioso Lo bueno Que ya Al menos Se lo escucha El Calisto Sí Mira Ahí está ¿Por qué le veo? ¿Por qué le estoy viendo Al pavo? Estoy viendo Al pavo Y los generadores ¿Por qué? Ah Por la habilidad Esa de De abajo ¿No? La trampa De hada Joder Pues no veas ¿No? Pero ¿Y por qué Veo los generadores También? Si están en la otra punta ¿Cuánto alcance Tiene esa mierda Tú? O sea Literal Esto es como Tener un hack Ahora mismo No sé dónde está El asesino Todo el rato Pero es que Estoy viendo Este también Y está en la otra Punta del otro Está siguiendo Alguien ¿No? Parece Pues toma Pues toma Tutankamona Que viene Que viene Que viene Me ha visto Cuidado Tiene para hacer Las ventanucos Correcto Ahí está Correcto Corre por tu vida Quitaron el Infinity Infinity Es el sistema De espionaje El asesino Tiene que dañar El motor Para desactivar Claro Va a tier 3 Lo malo tío Que mira Por dos segundos Me libraba tío Va a tier 3 Y encima tiene Lo de las ventanas Pasa por las ventanas Como un rayo Es lo que llevo yo Cuando juego con él ¿Sabes? Veremos a ver Y el tío también Hace lo de Apurar O sea Subir el nivel Hasta el límite Y subir al 3 Cuando está en tu Culo ¿Sabes? Y realmente Es lo que hay que hacer ¿Pero y qué pasa Si tienes 3 notas Con la habilidad De hada? ¿Ves todo el mapa? ¿O qué? Eso me parece Un desfase ¿Eh? Literal Hasta que daño El generador Sigue ahí ¿Eh? No salió Vuelve Es tontería Acercarse ahí Ahora mismo Porque te sube En el culo A tier 3 Y te vas al suelo Compañero Dale Se ha ido para allá Loquetón Viene 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 Cuidado ¿Ves? Tier 3 Hostia Mira que guapo Tío Es que le veo Literal ¿Eh? Todo el rato Yo si fuese Esa Me iría de ahí Claro ¿Qué quieres Loco? Te estás enfrentando A un misil Hecho hombre Colegón No Mierda No pateo el generador Que pena La intención Era buena Ahí Nah tío El pale El pale Sale 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 Vamos Que nos vemos De aquí Vamos Que nos vemos De aquí Sigue No No me sigue Media vuelta Si la otra vez Podría haber levantado Yo creo No No le daba tiempo Decisive Bueno Si el generador No podría bajar No debería bajar Mucho La verdad Ya le pateo Está aquí todo el rato El pavo Está acechando Cuidado Cerro ventana Cerro ventana Mis panas Buena 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 Me pillo Va el ataque El ataque Pero cuando salgo Me engancha Al menos le cascaron El de ahí En el tiempo este ¿Cómo hago para conseguir Tantos puntos de sangre? Jugando Buena Ahora estoy curado ya O sea que guay A tope Se muere Vale se puede torcer El plan Todavía Porque ahora te sube Aquí al tier 3 Y buena suerte Fren Y cargadito lo tenía Porque conmigo Conmigo acecho Hostia que susto Loco Vale Lo dejamos ahí El tema es que va a venir Va a venir Va a venir a tier 3 Y no se yo que decirte Colegon Va por ese Nada tío Tiene aquí gancho Es que Es que tío Estamos F Estamos F De fritos Amigritos Tengo que conseguir Aguantarle Y que baje De nivel Bien Vale Está aquí el pavo Cuidado Es que a mí me puede acechar Eh locos Dale suelo Corre Esta tiene el El tiempo prestado Creo ¿no? Porque todavía Hemos abierto puerta Ahí está Igualmente locos No habría que verse La jugada así Pero bueno A ver si por lo menos Hace algo el pavo Si hice lo que se pudo A ver Lo que te digo es que Sinceramente Prefiero jugármela Y ver que puedo hacer Antes que abrir la puerta Y dejar a dos Muertos Si la hada no hubiese ido Hubiese muerto solo uno Pero ya cuando cae la hada ¿Sabes? Había que intentarlo Y ahí Pues me libré Del primer hit Pues porque Jesucristo dijo Oye Te vas a salvar Loco ¿Cómo lo ves? Claro Era mejor que muriese Solo ese Yo tenía la puerta Ahí ready Ya he visto Caído la otra Y estaba esperando A que viniese Mikey Myers A la puerta ¿Sabes? Entonces En cuanto hubiese venido Abría puerta Y la otra Bajaba al otro ¿Sabes? Pero La otra la tiró Y te dice Se intentó Se hizo lo que se pudo Eso es trampilla Yo creo Ah no No cerró trampilla Abrió puerta Imaginas que tengo La coña De encontrar trampilla Tú La escucho Está arriba ¿No? Está arriba La trampilla Tú Va a llegar Va a llegar Va a llegar El antes Que yo Loco Vamos Jake Loquete Tú puedes Con el último Aliento Maquinón Hostia Que suerte He tenido Tú Me llaman El suertes Joder Chaval Madre mía Mira que era grande El mapa ¿Eh? Hacía que no me pasaba Algo así Tú Mil años Siempre se me suelen Escapar a mí Las partidas El último Por trampilla Pero yo nunca Tío Ya va lo de los stunts También Lo de las ventanas Lo de los palés Mmm